No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí ya es algo mal Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está acá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ella vengo presente Mi amor ha cambiado de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Que con ellas quiero confesarte Que estoy localmente enamorado Si Enamorado de ti Con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está acá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ella vengo presente Mi amor ha cambiado de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Ahí quedó, ahí quedó Muchas gracias